Un país vulnerable, un país con mucha desigualdad y un país donde las autoridades competentes no están dando lo que se espera. Organizaciones que integran la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador hicieron un llamado al gobierno para implementar un enfoque de prevención de riesgos en las comunidades ante el incremento de lluvias en el país. El gobierno, la autoridad, retome el fortalecimiento de la Dirección de Protección Civil porque en este momento las comisiones municipales, las comisiones comunitarias de protección civil han sido desmontadas, no están equipadas, no están coordinadas y eso hace que las reacciones sean tardías. Dijeron que son muchas las comunidades que no observan la ejecución de acciones de mitigación por parte de las autoridades. Bueno, por ejemplo en la zona costera de Sonzonate, en la zona costera de La Libertad, en la zona de la ribera de los ríos, en el río Acelguate, las comunidades que están en el río, todas las riberas del río Acelguate, que están aquí presentes, ellas han tenido un grave impacto a pérdidas materiales de sus bienes, que digamos, temen porque invierno con invierno pasa lo mismo y todavía no termina el invierno, o sea que van a continuar las pérdidas. De igual manera, exigen que se ponga en marcha la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, cuya finalidad es fortalecer la capacidad institucional del Estado para ordenar el uso del territorio. Es una ley aprobada en el país, pero que por situaciones de no entrar en conflicto con el interés del desarrollo económico, no se aplica. Y esta sería una excelente herramienta que nos permitiría como país prepararnos para no seguir haciendo más grave esa situación de vulnerabilidad. Aunque afirman que los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero al poner en práctica dicha ley, las pérdidas materiales serán menores y se ocasionarán pocos daños a la población. Gracias.